Digamos, ¿cuáles son las figuras políticas que ustedes consideran que los ha impactado más, que ustedes quisieran emular? César Augusto, con Vina Salvatierra. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que ha sido mi referente y todavía sigue siéndolo, que es José María Aznar, el expresidente de España. Creo que estas personas, sumadas a gente muy valiosa de la política, como Keiko Fujimori, el ingeniero Jaime Yoshiyama y la propia Lourdes Flores Nano, son personas valiosas que creo que hay que tener como referentes. Keiko Fujimori, el ingeniero Jaime Yoshiyama y la propia Lourdes Flores Nano, son personas valiosas que creo que hay que tener como referentes. César Augusto, con Vina de Fuerza Popular, su símbolo es que, la K.